Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más a mi canal chicos, bienvenidísimos Estamos de vuelta una vez más en el canal, hoy es el vídeo Hoy por fin estrenamos la piscina, hace calor, tenemos la piscina completamente limpia Y estamos con Kira, Kira, ven aquí, hola Kira, hola que tal A ella le da igual, lo único que quiere es pelota, 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 ella no quiere saludar a nadie Así que hoy vamos a estrenar la piscina y nos vamos a tirar No os preocupéis, hoy la voy a estrenar solo yo, a lo mejor tiro a Kira, no lo sé ¿Puede que tire a Kira? ¿Queréis que tire a Kira en la piscina? Tenemos que, o sea, ahora mismo tenéis que dejar un buen like en el vídeo si quieres que tiremos ¿Queréis que tire a Kira a la piscina? Pero no lo voy a tirar en plan, venga, toma por culo el perro No, le voy a tirar con cuidadito porque a ella le encanta mucho el agua y demás Pero le da un poco de miedo y ahí se pone a nadar y busca rápidamente el borde para salir Así que voy a tirarme yo, este vídeo realmente es para estrenarlo yo A lo mejor Kira se baña conmigo, pero quien lo va a estrenar voy a ser yo Y no os preocupéis porque ya vendrá Boris, ya vendrá mi hermano David, ya vendrá Tito, ya vendrá todo el mundo Y los tiraré a la piscina a tomar por culo a todo el mundo Así que en el vídeo de hoy vamos a estrenar la piscina nosotros No sé si hacer un mortal hacia atrás, haciendo así Realmente es difícil porque tengo que saltar hacia adelante, ¿vale? Tengo que saltar así Pero es que en el aire tengo que hacer una voltereta hacia detrás Es un poco complicado y tengo que tener los pies mojados, el suelo no puede estar mojado y tal Para poder saltar, impulsarme hacia adelante y hacer en el aire un mortal hacia atrás Es un poco complicado, pero bueno, de todas formas también vamos a usar la cama elástica La tengo exactamente allí, ¿vale? Y la vamos a traer a la piscina Hace mucho tiempo que no salto en la cama elástica Y por cierto, os tengo que enseñar una cosa Sígueme, sígueme, ahora estrenamos la piscina Pero quiero enseñaros que hubo un viento muy fuerte aquí donde yo vivo Y casi sale volando la cama elástica Un día de invierno hubo un viento muy, muy fuerte aquí donde yo vivo, ¿vale? Cogió, impulsó la cama elástica hacia arriba y casi sale volando a la casa del vecino Aquí están las heridas de guerra, o sea, se arañó todo esto de aquí Y también tiene un pequeño agujerito esto de aquí Que madre mía, pero bueno, no pasa nada porque no pasa nada Porque puedes saltar igual, hay que tener muchísimo cuidado de no pisar exactamente ahí Puedes saltar igualmente en la cama elástica sin problemas Siempre y cuando no pises aquí Puedes meterte aquí o se puede hacer el agujero más grande Entonces a la hora de saltar, pues tienes que tener cuidado Porque, o sea, te puedes meter por aquí dentro Se puede hacer el agujero más grande Como en otros vídeos de YouTube también se ha visto que un hombre ha saltado Y se ha roto la cama elástica en el medio Así que vamos a saltar, pero hay que tener cuidado justo de esta zona de aquí Voy a pintarla, voy a pintar aquí un círculo exactamente Para que tengamos precaución de quien salte aquí en la cama elástica Que no salte exactamente aquí Porque se puede matar o puede salir volando Así que chicos, vamos a estrenar la piscina Nos vamos a tirar Y luego vamos a poner la cama elástica aquí Y luego ya la pintamos y preparamos esto Así que chicos, dejar un buen like No olvides dejar un buen like Tenemos que llegar a más de 200.000 Últimamente estáis reventando los vídeos Y os están encantando un montón Así que para ello quiero que todo el mundo reviente el botón de like Y si no estás suscrito, es el momento, ahora es el momento de darle click a ese botón de suscribirse Para no perderse ningún vídeo, ningún reto de verano Ninguna locura que vamos a hacer próximamente en el canal Puede que el cocodrilo vuelva y se dé un baño conmigo en la piscina Así que, si queréis eso, si queréis eso Tenéis que dejar muchísimos likes Y quiero ver muchísimas suscripciones Más de 20.000 suscripciones en menos de un día Así que vamos a quitarnos esto que hace calor Y vamos a tirar a la piscina Let's go Vamos a tirarnos a la piscina, ¿vale? Vamos a intentar hacer el mortal hacia atrás Vamos a intentar a ver si me sale Es un poco complicado, ¿vale? Tenemos que saltar hacia adelante Ya me ha explicado Y hacer el mortal hacia atrás Y grabadme bien, ¿eh? Que solamente tienes una toma Ya me estás grabando más Hola, señor cámara Voy a intentar uno que para mí es más difícil que correr Y de lado tengo que hacer así, ¿vale? Es como hacer esto pero en el aire Tengo que hacer una voltereta de lado Tengo que hacer así Y volver a caer en el agua Para mí es más difícil hacer así Así que vamos allá Es decir, de que el agua está muy, muy fría, ¿vale? Y la voy a estrenar por vosotros Que lo sepáis, ¿eh? Me voy a tirar por vosotros Así que allá voy Kira, no hay más vuelta atrás Me voy a tirar a la piscina Tú lo único que quieres es la pelota A ella no le importa que yo me tire Que pase frío Ella es lo único que quiere es la pelota Vale, allá voy No alarguemos más esto Una, dos Hace frío Está fría Está fría Vale, va Ahí voy, ¿eh? A ver si Kira me deja Una, dos Y tres ¡Ah, qué fría! Me salió bien No, no me salió bien Voy a saltar otra vez Creo que es mejor hacer esto Y ya está Chicos Chicas Realmente estoy muy oxidado Hace muchísimo tiempo que no hago saltos Ni nada de eso Hace muchísimo, muchísimo tiempo De que no hago saltos de la piscina De que no hago mortales Ni nada de eso Mirar, mirar mi pecho ¿Vale? O sea, mirar mi pecho No lo he dicho en el vídeo Pero me pegué un planchazo O sea, paré la piscina de pecho O sea, el pecho paró mi piscina Por eso no hice más mortales Ni más acrobacias Pero, si queréis En un siguiente vídeo Con la cama elástica Vamos a hacer un montonazo de saltos Y bueno, no me enrollo más Seguimos con el vídeo Realmente me da rabia Me estoy congelando los pies Voy a dejar el vídeo De los saltos de la cama elástica Para otro vídeo Para otro reto Para otra locura Con más gente Porque realmente Para verme haciendo saltos Un poco idiotas Para verme haciendo saltos mal Pues prefiero dejarlo Para otro vídeo Y practicar un poco mejor ¿Vale? A mí ya sabéis que me gusta Enseñar los vídeos así En plan Hacerlos bien y tal Y me gustaría practicar Un poco los saltos Porque hace muchísimo tiempo Que no hago saltos Ni mortales Ni nada de eso Tengo los pies congelados Tengo que practicar El mortal hacia detrás Hacia delante Este que hace así Hacia un lado No sé cómo se llama Podríamos traer gente Que sepa hacer mortales Y demás también Aquí a la piscina Este verano Y practicar un poco Y hacer vídeos Muy, muy épicos Tengo bastantes cositas pensadas Este verano Así que vamos a tener Un montonazo de cosas Pero voy a volver a saltar No os preocupéis Aunque realmente La finalidad del vídeo Es estrenar la piscina Sin más Voy a intentar saltar Un par de veces más Para ver si me sale clavado Para ver si me sale bien ¿Vale? Yo creo que de aquí para allá Me sale bien el salto Al menos el mortal hacia delante Y luego voy a volver a intentar Otra vez el de costado Yo soy una persona Que hasta que no le salen bien las cosas No para Así que lo voy a intentar A ver Ahí voy Vamos No sé cómo se habrá visto en cámara Pero yo creo que me ha salido bien ¿No? Yo creo Vamos a intentar hacer este de aquí En cámara lenta Tiene que ser flipante He hecho la voltereta Aquí Este va a pasar por medio Y se la ha tirado la pelota Y la ha recogido en el agua O sea Eso quiero verlo En cámara lenta Ha sido guapísimo Mira lo único que quiere Es pelota Como veis O sea Solo quiere pelota 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 Pero es capaz de entrar en el agua Toma 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 Cógela Ven aquí Ven Ven Bueno Si no quiere No la podemos obligar Hemos estrenado la piscina 2020 Otra vez Y os voy a decir algo Sinceramente Ay que me quemo Hostia está caliente esto Sinceramente lo que más deseo Cuando comienza un nuevo año Es estrenar la piscina El año pasado 2019 Tenía muchísimas ganas De estrenar la piscina Y es lo que yo siempre deseo Cada año Lo que más me gusta Es estrenar la piscina ¿Vale? Un nuevo año Y hacer locuras Todos los veranos Así que chicos Ya sabéis que mi fuerte Sobre todo son los veranos Los vídeos son locuras totales Sobre todo en verano Así que Este es el comienzo De una gran aventura 2020 Si estamos en 2020 ¿No? Ya se ha ido el sol Como podéis ver y tal Y estamos jugando Thor y yo Con una pelota de rugby Como podéis ver Una pelota de fútbol americano Y está intentando cogerla O sea Me sorprende Porque no la rompe ¿Sabéis? O sea Mira lo que bonito Mira lo que guapo es Hola Thor Él quiere la pelota Bueno Estoy jugando con él Por aquí Y tal A la pelota Y resulta de que Bueno Está intentando coger la pelota No para de morderla De intentar cogerla Saltando a la piscina Bueno Estamos Estamos haciendo el loco Aquí una barbaridad Así que os voy a enseñar Más o menos Lo que he estado haciendo Toda esta tarde Ahora se ve muy blanco Estoy en la sombra Y se ve súper blanco Madre mía Mirad Está intentando cogerla Le está dando un poco de ansiedad Porque es normal Le está intentando dar con la boca ¿Vale? Y le da con el hocico Y lo que hace es empujarla Realmente ¿Sabes? No sé si ayudarle Le está costando Ahí está Mirad La pelota Coge la Thor Si no llego Papá no llego Es él Y la pelota Thor Y la pelota Esto es para una película de romance Tío O sea La pelota Se acerca cada vez que viene Tranquilo Es que está muy lejos realmente Para él está muy lejos ¿Sabes? Así que chicos Yo me voy a quedar por aquí flotando Un poquito Nadando Un poquito Haciendo un poco de locuras Y ya saltaremos en la cama elástica En la cama elástica Si que se me da bien Hacer los mortales Y tal y cual Pero Traeremos planchazos Retos de planchazos extremos Vamos a tener un montón de retos Y cosas divertidas Aquí en la piscina Así que No olvides suscribirte Reventar el botón de like Kira volverá a entrar en el agua Este año No sé Si ella se deja A mí dejarme en paz Kira está en plan A mí dejarme en paz Yo no quiero saber nada Bueno En fin Lo dicho chicos Espero que os haya encantado mucho este vídeo No olvides dejar un me gusta Suscríbete al canal Y nos vemos en el siguiente vídeo Un besito Un abrazo Se vienen un montonazo de vídeos Este verano va a ser brutal Os lo prometo Así que no os perdáis nada de nada No olvides suscribirte Y marcar la campanita Muy importante la campanita Que no lo suelo decir nunca La campanita es para que YouTube Te avise Te alerte Que he subido un nuevo vídeo Y ya te digo Voy a traer retos muy chulos Muy divertidos Y este verano va a ser alucinante Y no os quiero que perdáis nada Un besito Un abrazo Y chao chao ¡Woo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!